En el capítulo de hoy vamos a ver otros conceptos, otro tipo de energía y la forma cómo esta energía se transfiere de un cuerpo a otro. Vamos a hablar de calor, una forma de energía y dentro de los temas de calorimetría y cambio de fase. Si queremos saber cuál es el concepto de calor, pues el calor es otra forma de energía. Así como conocemos la energía mecánica, energía eléctrica, pues acá el calor es otra forma de energía. La única diferencia de la energía con la energía, por ejemplo, cinética. Mientras el cuerpo esté en movimiento, la energía cinética está presente. Si la comparamos con la energía potencial gravitatoria, pues mientras tú estés en el techo de tu casa, pues vas a mantener tu energía potencial. Y si el techo te subes a un edificio, piso 40, pues tu energía potencial va a aumentar. Y mientras te mantengas en la azotea de ese edificio, tu energía potencial se mantiene. Es decir, a diferencia de la energía llamada calor, energía calorífica, esta energía no se puede conservar, no se puede guardar. No se puede decir, tengo energía calorífica, no se puede decir, tengo calor. Ah, pero es una expresión que siempre usamos en la vida diaria, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito tomarme una bebida bien helada porque tengo calor, decimos. No, 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 pues no puede, digamos, ya encajar esa frase en nuestros conceptos de la ciencia. Siempre hemos dicho que los lenguajes son distintos, lenguaje cotidiano con lenguaje de la ciencia. Y nosotros tenemos que aprender según el lenguaje de la ciencia porque así nos van a venir las preguntas de los exámenes en el lenguaje de la ciencia. Entonces, no puedo decir, tengo calor porque eso estaría diciendo que el calor lo ha guardado y el calor no se guarda. Por eso se dice que esta forma de energía no se guarda. Esta forma de energía se propaga siempre de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Esta forma de energía no te pide permiso, por si acaso. Dice que se propaga de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. O sea que si tú, tú vas a la cocina cuando la mamá está cocinando y tocas la olla y dices, no, 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 eso quema. Ah, es porque la olla está a más temperatura que tu cuerpo. Y esta energía va a tratar de pasar de la olla a tu cuerpo. Porque la olla está a más temperatura que tu cuerpo. Y esta energía siempre pasará de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Y no te pide permiso, por eso que tú tienes cuidado diciendo, no, mejor no toco porque no me quemo. Porque la olla te va a transferir energía, te va a transferir calor. El caso contrario es cuando sacas de la refrigeradora un recipiente, sacas un plato y sientes que el plato está frío. Ah, es porque tu cuerpo está a más temperatura que el plato. Entonces, esta energía se va a propagar de tu cuerpo al plato. Como ves, no te pidió permiso esta energía. Simplemente se fue de tu cuerpo al plato. Y cuando tu cuerpo pierde energía, nuestra sensación es frialdad. Ah, este plato está frío, decimos. Porque estamos perdiendo energía calorífica, estamos perdiendo calor. Lo otro, por ejemplo, es que si en la imagen vemos dos bloques con diferentes temperaturas, yo le llamo temperatura T sub A y temperatura T sub B, y luego los ponemos en contacto, asumiendo que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, sin que pida permiso a nadie, el calor se va del A al B. Inmediatamente el calor va del A al B. No pide permiso. Pero al ir calor del A al B, este bloque de arriba va a perder calor, va a perder energía. Y eso hará que su temperatura disminuya. Pierde calor y su temperatura disminuye. Mientras que el bloque de la parte inferior gana calor. Pero también eso significa que su temperatura va a aumentar. Así funciona esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú fueras el A y estás perdiendo energía, estás perdiendo calor, tú vas a decir, uy, el B está frío. Así vas a decir, el B está frío. Porque tu cuerpo está perdiendo energía. Si tú fueras el B y tocas al A, hoy dirás, uy, el A está caliente. Porque el A te está dando energía. Tú estás ganando energía. Mientras que uno pierde, el otro debe ganar. Claro, es como esa energía, la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. La energía en el universo siempre es constante. En este caso, si uno pierde, el otro tiene que ganar. Ya entendemos entonces cuál es el concepto de calor. Es una forma de energía que siempre se propaga de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Y eso de que no te pide permiso, se dice que esa propagación es espontánea. Ya es espontánea. Simplemente se da. ¿Cuánto de calor se va de un lugar a otro? Bueno, para hallar esa cantidad de calor, la cantidad de energía que va de un lugar a otro, pues necesitamos algunos datos. Como por ejemplo, las masas, las temperaturas y sobre todo, ¿de qué material están hechos? ¿Tiene que ver también eso de qué material? Sí, claro que sí. Cuando tú has abierto la refrigeradora y de repente sacas un, no sé, pues se quedó ahí en la refrigeradora con un plato, se quedó una cuchara. Sacas la cuchara, que es metal, y sacas un tupper de plástico. Tú no sientes los dos objetos que están a la misma temperatura. Sacas la cuchara, sacas el tupper que es de plástico, y te va a parecer que la cuchara está más fría que el tupper. Eso significa que la cuchara está a más temperatura o menos temperatura que el otro. No. Lo que pasa es que la cuchara, como es metal, está hecha de otro material y eso tiene otras características, otras propiedades. Una de ellas te absorbe energía, absorbe energía de tu mano más rápidamente que el plástico. Y por eso tu sensación que la cuchara está más fría. por eso que para averiguar esta cantidad de energía que se gana o se pierde, pues necesitamos conocer la masa, el CES se le conoce como calor específico, y conocer la variación de la temperatura. Cubina es lo que se llama la cantidad de calor. Y como el calor es una energía, se va a poder expresar en Joules, por si acaso, porque Joules es una unidad de energía. Pero en este tema, en este capítulo, la unidad que se acostumbra a utilizar se llama calorías. La masa debe estar expresada en gramos. Curioso, ¿verdad? Siempre hemos dicho la masa a kilogramos, si te dan en gramos, pásalo a kilogramos, pero en este capítulo no. En este capítulo, en este tema, básicamente, la masa tiene que estar en gramos para poder utilizar la formulita. y el otro es el calor específico que depende de la sustancia. Es una propiedad de las sustancias. Dato que te van a dar siempre en cada problema. Y el otro, finalmente, variación de temperatura o cambio de temperatura. Todo cambio de temperatura, toda variación de temperatura, siempre, siempre es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. No me cambies el orden. Siempre seré el orden final menos inicial para hallar variación de temperatura. Y eso es en cada pregunta del examen cuando te pidan hallar la variación de energía, hallar la variación de la velocidad, hallar la variación. Siempre variación es restar el final menos inicial. ¿Ya? Porque es importante porque a veces al ser al revés te sale una cantidad positiva cuando la respuesta es negativa. Como te decía, ya que el calor es una energía, una forma de energía, también se va a poder expresar en joules. Y para hacer esas conversiones de unidades, pues, recuerda siempre que joule equivale a 0.24 calorías o de repente una caloría equivale a 4,186 joules. Dependiendo qué es lo que quieres convertir, pues aquí tienes las equivalencias de las unidades joules y calorías. Un ejemplo. Se tiene 500 gramos de una sustancia cuyo calor específico es 0.04 calorías por gramo grados Celsius. Hallar la cantidad de calor que debe ganar la sustancia para que su temperatura aumente desde 20 hasta 80. Bueno, según el enunciado, la masa de 500 gramos, ya bueno, la buena noticia es que esos gramos ya no hay que convertirlo a kilogramos, al menos en este tema. El otro dato es el calor específico 0.04, la temperatura inicial 20 grados Celsius y la temperatura final 80 grados Celsius. Ahora vamos a hallar la cantidad de calor que es masa por calor específico por el cambio de temperatura. Reemplazo la masa ya calor específico y el cambio de temperatura solamente para recordarle que el cambio siempre es una resta de kilómetros inicial. Ahora sí. Sí, claro que sí. 1.200, a ver, vamos a ver. Acá debe ser 500. 0.04 y acá 80 menos 20. Bueno, de acá debe ser 500, ¿verdad? Ya en todo caso, a ustedes sí les va a salir entonces 1.200 y a mí no. Ya solamente para aclarar que a ustedes les ha salido 1.200, de hecho, porque aquí hay un error, debe ser 500, no 400, debe ser 500 acá. Pero este signo más este signo más indica calor ganado. Indica que la sustancia ya ha ganado calor. ¿Está bien? Siempre, siempre, el signo más cantidad de calor ganado va a ser positivo. Repito, calor ganado siempre será calor positivo. Uno más, a ver, la más 800, calor pesico 0.3 y ahora la temperatura disminuye de 100 a 50. Más 800, calor pesico 0.3, temperatura inicial 100 y temperatura final 50. Aplico la fórmula. La variación de temperatura siempre final menos inicial, 800, la masa, calor pesico 0.3 y la resta de temperatura sería 50 menos 100. Pues 800 por 0.3 me da 240 y el 50 menos 100 me da menos 50. Entonces, multipliquemos 240 por menos 50 que eso nos da menos 12.000 calorías. Ese menos indica calor perdido. ¿Está claro? No olvidar, calor ganado es positivo, calor perdido es negativo. ¿Está bien? Ya quiero que vayan recordando eso. Calor ganado positivo, calor perdido o negativo. Después vamos a ver dónde, dónde, dónde es importante recordar eso. Positivo, ganado, negativo, perdido. La capacidad calorífica es una propiedad que tienen todas las sustancias. Cuando nos pidan, por ejemplo, ahí es la capacidad calorífica, pues necesito conocer la masa y necesito conocer el calor específico. Y como ustedes preguntaban, ¿siempre me van a dar el calor específico? Sí, siempre te lo dan. A menos que sea la incógnita, pues no. Si es la incógnita, no te la van a dar, vas a tener que hallarla. Pero sí, de todas maneras, te lo van a dar. Inclusive, el examen te da hasta el calor específico del agua, que todos deberían conocer y es fácil recordar. Del agua todo vale uno. El calor específico del agua es uno. Ahora, esta es una fórmula para hallar capacidad calorífica que también tiene otra fórmula como la división del calor entre el cambio de temperatura. Siempre la masa debe estar en gramos. ¿Ya? Por ejemplo, me dicen que vamos a hallar la capacidad calorífica de una sustancia sabiendo que necesita ganar 630 calorías para que su temperatura aumente de 10 hasta 80. En este enunciado, la cantidad de calor que va a ganar, o sea que es un calor positivo porque gana la sustancia, cuba de 630. La temperatura inicial es 10 y la temperatura final es 80. Si voy a trabajar, voy a hallar la capacidad calorífica conociendo calor y temperaturas, pues me conviene usar la segunda fórmula. Calor entre cambio de temperatura. Entonces divido Q entre delta de T. Y ese cambio de temperatura será siempre la final menos inicial. Calor es 630, final es 80, inicial es 10. Aquí me da 70. 630 entre 70, eso nos da 9 calorías por grado Celsius. Ese es en el caso que quisiera hallar la capacidad calorífica de cualquier sustancia. Es otra propiedad cuyo valor, dice, depende de la masa. A mayor masa, mayor capacidad calorífica tiene. Equilibrio térmico. Este concepto es súper importante para poder aplicar, para poder utilizar en los ejercicios donde se mezclen ya sustancias. Por ejemplo, acá tenemos un recipiente que contiene un líquido que está a la temperatura de 40 grados Celsius y vamos a colocar en él un bloque que está a la temperatura de 120 grados Celsius. Bueno, en todo caso, acá dejamos caer al bloque. Se introduce en el líquido que está a menos temperatura e inmediatamente el bloque va a darle calor al líquido. al darle calor al líquido su temperatura va a disminuir y la temperatura de líquido va a aumentar. El bloque pierde calor, el agua gana calor y mientras que uno aumenta su temperatura y el otro disminuye, llegará el momento en que ambos tendrán la misma temperatura. cuando alcancen la misma temperatura ya el calor deja de fluir, el calor ya no sale del bloque al agua, ya no hay propagación de calor. Cuando los dos elementos, agua y bloque estén a la misma temperatura, pues esa propagación cesa, se detiene y la temperatura que tendrán los dos elementos se le conoce como temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se llega hasta esa situación, se dice que el agua y el bloque han alcanzado el equilibrio térmico. Equilibrio térmico entonces es cuando las sustancias logran alcanzar la misma temperatura. Equilibrio térmico es cuando ya no existe propagación de calor entre un cuerpo y otro o de un cuerpo a otro. el agua entonces y el bloque habrán alcanzado el equilibrio térmico. ¿Necesariamente tienen que ser dos sustancias distintas? No. De ninguna manera. No necesariamente. Pueden ser distintas. o diferentes o, perdón, iguales. No. Por ejemplo, mezclamos agua fría con agua caliente para obtener agua tibia. Entonces, es normal ese tipo de mezclas. Ejemplo, se tiene 800 gramos de agua a la temperatura de 10 grados Celsius. Se coloca en el agua 200 gramos de un metal cuyo calor específico es 0,5 a la temperatura de 100, 100 grados Celsius. Me pide hallar el valor de la temperatura de equilibrio. El calor específico del agua es 1. Bueno, el metal sí me lo dan 0,5. Trabajamos siempre en una línea horizontal donde a la izquierda se coloca la sustancia de menor temperatura y a la derecha la sustancia de mayor temperatura. La de menor temperatura es el agua de 800 que está a la temperatura de 10 y a la derecha colocamos el metal que está a la temperatura de 100. 200 gramos del metal a la temperatura de 100. Y cuando se mezcla uno de menos temperatura con el otro de más temperatura pues tienen que llegar a una temperatura intermedia. A esa temperatura intermedia se le conoce como temperatura de equilibrio que por si acaso no es la semisuma. ¿Está claro? Podéis dirás profe ya salió 50 profe o 55 o 60 ¿Qué has hecho? Semisuma no, así no es. Vamos a ver cómo se plantea. Esta agua que está a la temperatura de 10 grados agua fría tiene que calentarse debido a que el metal que estaba a 100 le ha dado calor. Esta agua fría tiene que aumentar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Ese calor se le conoce como calor ganado mientras que el metal ha tenido que perder calor para llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces le pongo calor perdido. Y como le dije no se olviden calor ganado es positivo calor perdido es negativo. ¿De acuerdo? Si el agua ha ganado 50 el perdido por el metal debe ser menos 50. si el agua gana 100 será más 100 el metal perderá menos 100 el menos es porque ha perdido y el otro más es porque ha ganado. Si se entiende hasta ahí que el ganado y el perdido uno es positivo el otro negativo entonces por favor no vayan ustedes a poner calor ganado igual a calor perdido. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo el ganado es positivo el perdido es negativo y nunca por nunca van a ser iguales. Uno puede decir que más 50 es igual a menos 50 ¿Está claro? Entonces si eso va a funcionar así siempre ganado es positivo perdido es negativo pero el numerito es el mismo igual entonces lo que tú vas a plantear es que la suma del calor ganado más el calor perdido me tiene que dar cero siempre esto si se cumple siempre calor ganado se refiere al agua aplico la fórmula que sería la masa por calor específico del agua y por el cambio de temperatura el perdido es la masa del metal por calor específico del metal y por el cambio de temperatura del metal la masa del agua es 800 el calor específico del agua vale 1 y fíjate en el cambio de temperatura el agua empieza en el 10 y termina en la temperatura de equilibrio entonces tendrás que restar equilibrio menos 10 así ve 800 la masa 1 es calor específico y el cambio de temperatura es equilibrio menos 10 siempre el valor final a donde va a llegar menos el valor inicial en el caso de metal igual su masa del metal es 200 su calor específico 0.5 y el cambio de temperatura a donde llegó al equilibrio y cuál es su temperatura inicial 100 entonces es equilibrio menos 100 ya el resto ya es simplificar simplemente operar 800 TE menos 8000 ya eliminé los paréntesis acá 200 2 por 0 5 me da 100 100 por TE menos 100 por 100 que da 10.000 100 800 nos da 900 y 10.000 más 8.000 nos da 18.000 que si lo paso al segundo miembro sería 18.000 entre 900 y eso nos sale una temperatura de equilibrio de 20 grados 20 grados celsius se entendió la solución del ejemplo se entendió cómo se halla la temperatura de equilibrio bien entonces sigamos avanzando calorímetro calorímetro para no complicarle la vida realmente es un recipiente quizá en casa tenemos un calorímetro ya quizá de repente en casa tenemos calorímetros qué es en sí un calorímetro es un recipiente que no permite que el calor que está adentro salga ni tampoco permite que el calor de afuera ingrese un calorímetro es un recipiente que no permite que el calor interno salga ni tampoco permite que el calor de afuera ingrese con esa idea nada más en castellano en el lenguaje fácil entender entonces busquemos en la casa qué recipiente cumple esos requisitos la olla una olla no porque la olla lo dejo ahí y después se enfría la comida tengo que calentar no es cierto entonces qué recipiente permite que el calor no salga ni ingrese así es Juan Jesús cielo puede ser la refri realmente cumple otra función la refri cumple otra función le quita la energía a los objetos que tú colocas dentro de la refri la función de la refrigeradora le quita la energía calorífica para que su temperatura disminuya pero si el termo el termo sí cumple esa función de calorímetro ¿por qué? porque echamos agua caliente y por lo menos el agua caliente se mantiene claro profe pero si lo deja dos días ya no claro lo que pasa es que ya en el mundo real pues entran otros factores ya digamos todos los materiales no son perfectos porque ese termo está hecho de un material que no permite que el calor salga ni tampoco que entre pero solamente como concepto así rápidamente concepto general fácil de entender porque de la manera formal es un recipiente que contiene agua un termómetro y se utiliza para averiguar el calor específico de sustancia que no conozcas ¿cómo se hace ese proceso para averiguar calor específico de sustancia de conocidas? pues se coloca por ejemplo un bloque de tal manera que su temperatura sea mayor que la temperatura del agua una vez que el bloque tiene más temperatura que el agua y si no lo está pues lo calientas luego ese bloque lo colocas dentro del recipiente al estar a más temperatura el bloque comienza a darle energía al agua comienza a calentar el agua hasta que el termómetro comienza a cambiar de temperatura también y logra alcanzar el equilibrio ya una vez que logras el equilibrio tú dices el agua junto con el calorímetro que es el recipiente ganan calor porque el bloque les ha dado energía calorífica ganan calor mientras que la sustancia conocida pierde calor la suma la suma de los dos calores van a ser iguales a cero pero así funciona en un calorímetro ya calorímetro justamente lo vas a encontrar de esa manera recipiente es el calorímetro y contiene agua y luego agregas otra sustancia y logra que se alcance una temperatura de equilibrio y siempre el agua con calorímetro ganarán calor y la sustancia conocida va a perder calor entonces colocamos calor del calorímetro más calor del agua y más calor de la sustancia me tiene que dar cero de hecho en un problema en un problema siempre siempre vamos a tener que reemplazar la formulita masa por calor específico y cambio de temperatura por ejemplo se tiene un calorímetro de 200 gramos de masa y su calor específico de 0,1 contiene 400 gramos de agua a la temperatura de 20 si se le introduce un metal de 700 gramos de masa a la temperatura de 140 se observa que la temperatura de equilibrio es 40 me pide el valor del calor específico del metal siempre voy a trabajar en una línea horizontal donde a la izquierda colocaré menor temperatura derecha mayor temperatura y de hecho por intermedio estará por acá por intermedio estará la temperatura de equilibrio la menor la mayor y la temperatura de equilibrio que es 40 quienes están a 20 grados el calorímetro y el agua que contiene el calorímetro el agua cuya masa es 400 el calorímetro cuya masa es 200 gramos se encuentran a 20 grados y quien se encuentra a 140 el metal cuánto gramo de metal 700 gramos de metal ah entonces en 20 grados celsius hay dos elementos el agua y calorímetro entonces van a ver dos elementos que ganarán calor calor ganado por el agua calor ganado por el calorímetro para llegar desde 20 hasta 40 el metal se tiene que enfriar de 140 tiene que bajar su temperatura hasta 40 y como se enfría va a perder calor entonces vamos a a sumar calores y lo igualamos a cero calor calor del calorímetro más calor del agua y más calor de metal igual a cero a cada uno le aplico la fórmula esa es la fórmula para el calorímetro masa calor específico y cambio de temperatura y para el agua igualitos la misma fórmula de igual manera para el metal el resto voy a reemplazar datos masa del calorímetro 200 calor específico del calorímetro arriba está cero coma uno cambio de temperatura 40 menos 20 20 coloquemos a ver eso aquí masa 200 calor específico cero uno y cambio de temperatura 20 ahora para el agua el agua suma es 400 el calor específico del agua dijimos que es 1 y cambio de temperatura del agua del 20 al 40 resto 40 menos 20 20 así sería 400 por uno y por 20 para el metal su masa es 700 el calor específico es la incógnita y el cambio de temperatura empieza en 40 y termina perdón empieza en 140 y termina en 40 resta 40 menos 140 me da negativo ¿no? me da menos 100 acá me quedaría 400 y acá es 8000 y menos 70000 veces el calor específico acá sería 8400 y acá sería 70000 que cuando pasa a dividir el calor específico saldría 0,12 calorías por gramo grados celsius esa es la unidad del calor específico realmente no le tengas miedo a las ecuaciones que son enormes como ves porque al final todo es dato todo va a ser dato y con una sola incógnita siempre son los problemas así de acuerdo ahí tienes entonces un ejemplo como se utiliza los datos pero con un calorímetro calorímetro repito no le tengas miedo tampoco al nombre porque es un recipiente nada más que se utiliza para mezclar sustancias ya hasta aquí estamos viendo como se mezclan las sustancias y como se obtiene una temperatura de equilibrio veamos ahora los cambios de fase cuando se habla de cambio de fase vamos a hablar únicamente únicamente hablaremos del agua el agua en fase líquida en fase sólida en fase gaseosa el hielo es el agua en fase sólida el agua propiamente dicha en fase líquida y el vapor de agua en fase gaseosa ¿cómo se llama el cambio de fase de hielo a agua? se llama fusión ¿cómo se llama el cambio de fase de agua a vapor? vaporización al revés ahora de manera inversa de vapor agua se llama condensación y de agua a hielo solidificación ahí es solidificación ya no hay opción del hielo a vapor ni vapor a hielo por si acaso por eso aclaro de que esto solamente está dirigido al agua ¿de acuerdo? ya no se puede pasar del hielo a vapor ni vapor a agua directamente o perdón del vapor a hielo el cambio de fase se le llama así porque es una transición que pasa dice que experimenta una sustancia al pasar de una fase a otra es un cambio de fase para que ese cambio de fase se produzca a la sustancia hay que darle calor o quitarle calor o viéndolo de otra manera para que el cambio de fase se produzca la sustancia va a ganar calor o también puede perder calor ¿dónde va a ganar? ganará cuando pase de hielo agua en el proceso de cambio de fase fusión cuando pasa de agua a vapor va a ganar calor necesita ganar calor el agua para pasar de líquido a vapor pero cuando pase vapor agua el vapor necesita perder calor si el agua quiere pasar a ser hielo tiene que perder calor por eso dice la sustancia va a ganar o va a perder calor se va a ganar se le va a agregar se le va a entregar o se le va a quitar el otro dato curioso es que mientras se está produciendo el cambio de fase mientras el hielo se está derritiendo convirtiéndose en agua la temperatura permanece constante la temperatura no va a variar siempre será la misma temperatura ¿de acuerdo? a pesar que se le está dando calor al hielo para que se convierta en agua pero su temperatura no va a cambiar o sea si tengo hielo a cero grados y lo estoy derritiendo obtendré finalmente agua a cero grados de la misma forma si el agua tengo a cien grados y esa agua a cien grados se está convirtiendo en vapor pues obtendré vapor también a cien grados a eso se refiere que la temperatura no cambia cuando pasa de agua a vapor o de hielo agua cada cambio de fase requiere de ciertos requisitos uno de ellos es que si quieres que el hielo se convierta en agua el hielo no se va a convertir en agua cuando esté a la temperatura por ejemplo de menos 10 o 10 grados bajo cero le das calor pero el hielo no se va a derretir para que el hielo se derrite se convierte en agua el hielo tiene que estar a cero de igual manera el agua tendría que estar a 100 para que se convierta en vapor por eso dice que debe estar a cierta temperatura cuando se refiere los cambios de fase del agua decía esos valores que son importantes 0 y 100 los estoy graficando en una línea horizontal y van a ser acá el 0 y el 100 van a ser los puntos donde van a ser como quien dice el control la puerta de entrada de cero a la izquierda solamente puede haber hielo ya de cero a 100 solamente puede haber agua y de 100 para adelante solo vapor ya por eso se dice que para el caso del agua el 0 grado se llamaría temperatura de fusión o temperatura de solidificación y el caso de 100 sería la temperatura de vaporización o temperatura de condensación otra vez repito de cero a la izquierda solamente puede ser hielo de cero hasta 100 solamente es agua de 100 para adelante solo vapor hielo agua vapor el hielo no puede estar aquí en esta zona ni el agua puede estar en esta zona ni tampoco antes de cero para que se entienda de otra manera vamos a suponer que tenemos hielo bajo cero hielo a menos 5 o hielo a menos 10 o hielo a menos 20 pero a bajo cero grados sea ese hielo que está a la temperatura bajo cero que puede ser menos 10 menos 20 si tú le das calor a ese hielo el hielo lo que va a hacer simplemente es aumentar su temperatura hasta cero pero sigue siendo hielo aún no se derrite repito si tenemos hielo a la temperatura de menos 20 o 20 grados bajo cero dale calor y solamente el hielo va a aumentar su temperatura a lo mucho hasta cero aún así sigue siendo hielo dale calor estando a cero y recién el hielo se va a derretir es como que el hielo viene por acá el hielo entra en esta zona va avanzando avanzando y cuando llega al cero aquí lo van a detener el hielo no puede avanzar al otro lado porque en el otro lado solamente pueden entrar las aguas nada más que agua aquí lo van a detener y le van a decir si quieres pasar a esta zona de la derecha tienes que convertirte en agua por eso dibujo la flecha hacia arriba el Q2 es el calor que se necesita para convertir el hielo en agua una vez que ya con este calor el hielo se convirtió en agua recién puede avanzar a la zona de la derecha agua a 20 puede aumentar a 80 a 90 y llegará hasta 100 como máximo y por qué hasta ahí porque a partir del 100 tiene que ser vapor si quiere avanzar esa agua tiene que convertirse en vapor el Q4 es el calor que necesita el agua para convertirse en vapor una vez ya convertido en vapor recién puede aumentar su temperatura pero ya como vapor ahí si puede avanzar esos 5 calores esas 5 flechas es importante que las conozcas porque las preguntas a veces que se presentan es estás a hielo de menos 10 quieres pasar a más 50 de menos 10 hasta 50 necesita 3 calores de menos 10 hasta 0 luego se convierte en agua y luego de 0 hasta 50 es importante repito saber estas flechitas las 5 flechitas para saber de dónde a dónde vamos a resolver un problema hay otros datos más que de hecho los exámenes te lo dan como calor específico el hielo del agua por ejemplo que es uno o vapor de agua que también a veces lo consideran como 0,5 pero el problema del examen de emisión te va a dar esa información otra información que te van a dar son los llamados calores latentes como así es que para el hielo y para el agua hay valores que ya están tabulados esos valores ya están dados que los exámenes ya te lo dan directamente porque están tabulados por ejemplo calor latente de fusión es decir cuando quieres convertir hielo en agua vas a necesitar ese dato 80 calorías por gramo significa que si tienes un gramito de hielo a 0 grados dale 80 y ese gramito se convierte en agua si tienes un gramito de hielo un gramo un gramo de hielo a 0 y le das 80 se va a derretir ese gramito si tiene 10 gramos de agua o perdón de hielo si tiene 10 gramos de hielo a 0 grados para 10 gramos necesitarías ya 800 calorías por eso dice 80 calorías por cada gramo lo mismo ocurre para solidificación solamente que acá es negativo porque aquí va a perder calor de igual manera ocurre para vaporización y condensación son valores que están dados son estándares ya el examen repito te lo da ya el más es porque el agua necesita ganar calor para convertirse en vapor el menos acá el vapor necesita perder para convertirse en agua por ejemplo me piden hallar la cantidad de calor que se debe entregar a 50 gramos de hielo que está a 0 grados para convertirlo totalmente en agua utiliza esta fórmula como te dije arriba por cada gramito de hielo tienes que darle 80 calorías si tiene 10 gramos dale 800 mejor te doy la fórmula multiplica la masa por el calor latente de fusión ¿cuántos gramos de hielo tienes tú? 50 ¿cuánto vale latente de fusión? vale 80 entonces multiplica 50 por 80 de esa manera tendrás 4000 calorías y esa sería la respuesta esa es la cantidad de calor que debes entregar a esos 50 gramos de hielo para derretirlo claro que también los 3 ceros significan 1000 y ya sabemos que esos 3 ceros lo puedo simplicar como 1 kilocaloría por lo tanto la respuesta también podría ser 4 kilocalorías pero estos valores sí captúralos bien guárdalos bien para que lo tengas siempre a la vista ¿listos? ¿alguna consulta? anotado listo vamos a este ejemplo hallar la cantidad de calor que se debe entregar a 50 gramos de hielo que está a la temperatura de menos 8 para derretirlo completamente fíjate bien en lo que voy a hacer siempre el punto de partida y el punto de llegada punto de partida menos 8 tenemos hielo a menos 8 y si queremos derretirlo completamente primero tenemos que llevarlo al hielo a 0 grados pero cuando lo llevamos a 0 grados aún así ese hielo o 50 gramos de hielo hasta ahí sigue siendo hielo el calor que le estamos dando el Q1 solo está sirviendo para aumentar su temperatura de menos 8 hasta 0 pero todavía sigue siendo hielo hielo a 0 grados acá me dice que tengo que derretirlo entonces si ya tenemos hielo a 0 grados para derretirlo tengo que darle un poco más de calor primero voy a hallar el calor que necesitamos para llevarlo hasta 0 más el hielo es 50 calor el hielo es 0.5 y el cambio de temperatura es de menos 8 hasta 0 es 8 siempre final menos inicial 0 menos menos 8 acá da un 8 por 0.5 4 y por 50 200 200 calorías con 200 calorías lo que has hecho solamente es aumentar la temperatura del hielo de menos 8 a 0 ahora si derrítelo para derretirlo dale más calor pero cuando se convierte hielo en agua su temperatura no cambia por eso se dibuja así la flechita ese calor 2 es el que voy a hallar con el calor latente de fusión se multiplica la masa el hielo por latente de fusión la masa el hielo es 50 y latente de fusión es 80 y nos queda 4000 calorías finalmente cuántas calorías le hemos entregado porque ya con las 4000 calorías ya ese hielo se derritió hasta ese momento tenemos agua agua helada agua a 0 grados calor total sería entonces 200 más 4000 4200 calorías esta es la cantidad de calor que le hemos tenido que dar para que ese hielo de menos 8 se derrita así se resuelven esos problemitas hago una consulta entonces vamos a incidir más en este tipo de ejercicio de hielo con agua veamos este primer ejercicio dice un cuerpo de masa M de cierta sustancia necesita recibir 100 calorías por elevar dice su o para elevar debe ser su temperatura en 125 grados celsius cuántas calorías debe de recibir una masa 2M de la misma sustancia para elevar su temperatura en 250 bueno según los datos la primera sustancia tiene que recibir 100 calorías y cuando aplico la formulita Q vale 100 no Q vale 100 la masa es M el calor específico no se sabe y cambio de temperatura sería dice 125 acá le pongo 100 y acá 125 125 lo paso a dividir y 100 entre 125 sería digamos como un dato más que es el producto de la masa por calor específico me sale 0,8 ahora vamos a la segunda sustancia voy a aplicar la misma fórmula solamente que ahora Q va a ser la incógnita dice cuántas calorías dice la masa va a ser 2M y el cambio de temperatura 250 el calor la masa 2M calor específico y el cambio de temperatura 250 250 por 2 me da un 500 500 por la masa y por calor específico ya los agrupé a los dos justo estos dos es el 0,8 que habíamos hallado hace un momento esto vale 0,8 y 500 por 0,8 nos da 400 calorías ahí tienen un problema tipo examen de emisión que ya vino 400 calorías 400 calorías no hay preguntas no hay consultas pasemos al siguiente ejercicio entonces se mezclan 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 300 gramos de agua a 90 grados Celsius ¿a qué temperatura terminará la mezcla? mejor dicho ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? la temperatura de equilibrio a eso se refiere mira cómo lo planteamos menor temperatura masa 1 que es 100 gramos que está a 10 grados Celsius la masa 2 que son 300 gramos y está a la temperatura 90 la temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia ya dijimos que no es ninguna semisuma hay que hallarla esa temperatura porque todo va a depender de las cantidades de agua de sustancia que tengamos el agua fría tiene que aumentar su temperatura y para eso tiene que ganar calor mientras que el agua caliente debe bajar su temperatura entonces para eso tiene que perder calor ya dijimos que el calor ganado es positivo el perdido es negativo y cuando se suman los dos me da siempre cero el ganado es la masa calor específico y cambio de temperatura el perdido igual masa calor específico cambio de temperatura masa 1 es 100 calor específico del agua es 1 y el cambio de temperatura siempre es final menos inicial empieza en el 10 y termina en el equilibrio entonces resta equilibrio menos 10 así masa 100 calor específico 1 y cambio de temperatura equilibrio menos 10 para el otro caso la masa es 300 calor específico 1 y cambio de temperatura siempre final menos inicial equilibrio menos 90 acá tendríamos 100 te menos 1000 ya desaparecí los paréntesis y en la segunda parte sería 300 te menos 27000 100 con 300 me da 400 y 27000 con 1000 me da 28000 28000 lo pasamos segundo miembro y cuando se divide entre 400 me da una respuesta de 70 grados celsius te das cuenta que no es la semisuma está más cercano al 90 ¿alguna consulta? 70 entonces sigamos 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 ya ven dos casos a ver ustedes solos cuando cuando les sale esta respuesta o este problema en un recipiente de capacidad calorífica despreciable cuando dice capacidad calorífica despreciable es porque el recipiente no interviene en el problema el recipiente no gana calor ni tampoco pierde calor o sea que no interviene el problema solamente interviene las sustancias 300 gramos de agua a 10 con 200 gramos de agua a 50 y con 500 gramos de agua a 90 ya con estas tres masas no más trabaja a ver cuando sale la temperatura de equilibrio un poco caliente ahead absoluto pero 10 19 capricor yn Gracias. 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 A ver, entonces vamos a despejar esa duda. Saldrá 58. Veamos. Colocamos las tres sustancias. Las tres temperaturas, 10, 50 y 90. El agua 300, el agua de 50 son 200 y el agua 90 es 500. Por ahí tiene que estar la temperatura de equilibrio. Eso se puede asumir, se puede suponer que está por ahí. Significa que el agua fría, que está a 10 grados, tiene que ganar calor. A ese calor le damos 1 y el agua también, que está a 50, debe ganar calor hasta lograr la temperatura de equilibrio. Sin embargo, el agua caliente de 90 grados tiene que bajar su temperatura y para eso tiene que perder calor. La suma de los tres calores me tiene que dar cero. Calor 1 es la masa del agua, que son 300, por el calor específico del agua, que es 1. Y el cambio de temperatura siempre restamos final menos inicial. En este caso, equilibrio menos 10. Para cada uno de los calores, aplico la formulita. Empiezo con la masa 1, 300 por 1, equilibrio menos 10. La otra masa sería 200 por 1 y equilibrio menos 50. La masa 3 sería la masa 500 por 1 y equilibrio menos 90. Creo que puedo hacer algo ahí. Simplifico los ceros. Cosa que si me queda solamente un 3. 3 veces la temperatura de equilibrio menos 30. El otro sería 2 veces temperatura de equilibrio menos 100. Y el otro 5 veces temperatura de equilibrio menos 450. Las temperaturas de equilibrio serían 5, 5, 10. 10 veces la temperatura de equilibrio. Y los numeritos serían 580. De esa manera, pues, sacamos que el temperatura de equilibrio es 58 grados Celsius. Correcto. Correcta la respuesta, 58 grados Celsius. Así es. Correcto, entonces. Hallar la cantidad de calor que se debe entregar a 40 gramos de hielo, que está a menos 10 para convertirlo en agua a 20 grados. Intenten a ver ese, a ver. A ver, con cambio de fase. No han intentado aún. No. Gracias. 3.800 Según Juan Jesús 4.200 sacó diferente a Juan Jesús. Ajá, Milagros también sacó 4.200 Fabiola 4.200 Jeff Persson 4.200 Rocio el Pilar también comparte la respuesta 4.200 Yazor también Ajá, Yazor también 4.200 A ver, vamos a ver 4.200 A ver Fijamos siempre el punto de partida y el punto de llegada El punto de partida es menos 10 y el punto de llegada es más 20 Cuando es de un negativo a un positivo no se olvide que está el 0 el 0 entre los 2 menos 10 el 0 y el 20 no puede pasar directamente el negativo o positivo tiene que necesariamente pasar por el 0 Entonces primero pasamos el hielo de menos 10 hasta 0 Esto es 40 gramos de hielo hasta 0 ¿Cuánto vale? Multiplico la masa del hielo calor específico del hielo y cambio de temperatura La masa del hielo es 40 calor específico del hielo es 0.5 y el cambio de temperatura es 10 Sí, porque aquí es 0 menos 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 10 Acá sale Posi No es cierto Con 40 400 y 0.5 me da 200 200 calorías Ya Pero lo que tenemos hasta ese momento tenemos hielo a 0 grados Vamos a retirar el hielo y cuando se derrite para arriba ¿Cómo hallamos Q2? Multiplico la masa del hielo por la tente de fusión masa de hielo es 40 la tente de fusión es 80 Me sale 3200 Ya 3200 hasta ese momento más 200 son 3400 ya Y solo tenemos hasta el momento agua helada agua a 0 grados Queremos convertir el 0 a 20 Calentemos un poquito el agua Tercer calor Tercer calor es la masa del agua calor específico del agua porque ya no es hielo ya se derritió ahora es agua y por el cambio de temperatura masa es 440 calor específico del agua es 1 y el cambio de temperatura 20 Aquí 20 por 40 800 calor total 800 más 200 es 1000 y 3200 si efectivamente salía 4200 calorías Correcto está bien Ah ya 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 No Ahí está el error corrige entonces Jesús Como dije no se puede hacer directamente del negativo al positivo El 0 es el como quien dice la aduana aquí van a detener al hielo al hielo le van a preguntar aquí en el 0 tú no puedes pasar aquí quieres pasar acá entonces conviértete en agua si no no puedes pasar ya así sería A ver una más a ver Allá la cantidad de calor que se debe entregar a 50 gramos de agua a la temperatura de 80 para convertirla completamente en vapor de agua ¿Cuánto sale aquí? Ojo que es vapor de agua ya con el vapor de agua se trabaja con el 100 ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. Milagros con Jesús son distintos. Madre Adriana también 28.000. Cielo le sale 28.000. Rocío el Pilar 28.000 también. Miguel Ángel. Confirma 28.000. Juan Jesús ya confirmado. Juan Jesús 28.000. El Sol también está con 28.000. Veamos a ver. Punto de partida es el 80. Y punto de llegada es 100. Pero el 100 tiene que ser como vapor. Porque recuerden que el agua también puede estar a 100. Tenemos entonces 50 gramos de agua a 80. Y si le damos calor, esa agua solamente va a llegar a hervir. Hervir significa que llegará hasta 100 nada más. Pero acá sigue siendo agua. Hasta aquí tenemos agua hirviendo nada más. Ese calor es masa del agua, calor específico del agua y cambio de temperatura. La masa del agua es 50. El calor específico vale 1. Y la variación de temperatura del 80 al 100 es 20. 100 menos 80 es 20. Por 50 sale 1000. 1000 calorías para que llegue ya a la temperatura de 100. Bien, ya acá tenemos agua hirviendo. Pero queremos convertirlo en vapor. Hay que seguir dándole calor. Mientras el agua se convierte en vapor, la temperatura no cambia. Y por esa razón se dibuja la flecha vertical. La masa del agua es 50 y ese calor latente de vaporización vale 540. 50 por 540 me da un valor de 27.000 o 27.000 calorías. En total se necesita 1000 más 27,000, 28.000 calorías. Correcto, entonces, la respuesta. Así es. Una última, uno más, uno más, el último, el último, a ver. Sí. Allá en la cantidad de calor que se debe entregar a 25 gramos de hielo que está a 0 grados para convertirlo en vapor de agua a 100. ¿Cómo sería ese proceso? A ver. ¿Cómo sería ese proceso? Gracias. Gracias. Ah, milagro, dice, sale 18,000 calorías o 18 kilocalorías. José sacó una cantidad media rara, 19,250. Rosiel Pilar, 18,000. Juan Jesús, 18,000. Yazori también, 18,000. Alejandra también sacó 18,000. Fabiola, 18,000 calorías. Ya veamos entonces cómo saldrían esos 18,000. Primero, ya sabemos, punto de partida es hielo cero. Y tenemos que llegar a vapor de agua 100. Cero hasta 100. Pero recuerden que es hielo. Entre cero y cien solo debe haber agua. Pero como estamos acá en cero hielo, entonces ese hielo primero tiene que derretirse. Ese 25 gramos de hielo hay que derretirlos. Y para derretirlo necesitamos, a ver, la masa de hielo, la tensa de fusión, masa de hielo es 25 por 80. Eso nos da 2,000 calorías. Ya tenemos el hielo derretido. Ya tenemos agua helada. Agua a cero grados. Vamos a darle más calor hasta que llegue a 100. Ese calor 2 va a servir para que el agua helada llegue a 100 grados Celsius. Pero sigue siendo agua. La masa del agua, calor específico del agua y cambio de temperatura. La masa es 25. Calor específico es 1. Y el cambio de temperatura desde cero hasta 100 es 100. Aquí me sale 2,500. Pero decía, hasta ahí solo hemos logrado tener agua hervida. Agua a 100. Acá me pide que se ha convertido vapor de agua a 100. Entonces hay que darle más calor para que esa agua se convierta en vapor. Tercer calor entonces. Masa del agua, por latente de vaporización, 25 por 540, me sale 13,500. 13,500 más 4,500 sería. Es el calor total. La suma total sería 18,000 calorías. Efectivamente, salía 18,000 calorías o lo que es lo mismo, 18 kilocalorías. Bien, chicos. Creo que nos ganó la hora. Bien, hasta ahí entonces. Todo lo que es calorimetría. Y ahora sí ya llegó la hora del examen, muchachos. Por lo tanto, damos por terminada la sesión teórica, ¿ya? Gracias. Gracias.